Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barberomi Bueno, en esta ocasión toca presentar un unboxing que realmente no es muy novedad pero que considero debería estar presente en este canal que es un producto de WALL catalogado como Classic en lo referente a la marca Así pues, damos paso al unboxing de la Tupper 2000 de WALL Máquina clásica entre clásicas, es lo más, entre comillas, viejuno que tenemos de la marca y creo que era lo más propio de hacer en este canal ya que nos patrocina WALL Hola WALL, ¿qué tal? Encantado, estoy haciéndote vídeos, no te preocupes, estoy aquí, estoy aquí Parece que no de vez en cuando con esto de YouTube que se ha bajado tal, estoy aquí, estoy aquí, venga Y bueno, vamos a pasar a ir abriendo la caja porque si no ya sabéis que yo me pongo a hablar y esto es un no parar, igual se hace un vídeo de 15 minutos y todavía no ha abierto la caja Así que, let's go Esto al final, la mayoría de la gente, profesionales de la barbería ETC, ya saben de esta máquina La conocen por lo menos, aunque no la hayan usado No es una novedad como he dicho antes en el principio del vídeo Pero creo que es importante el que conozcamos un poquito la historia de WALL Y con ello, vamos con un maquinote Hola garantía, ¿qué tal? La voy a presentar así tal cual, a ver si no se cae nada ¿Te imaginas se cae aquí en el vídeo? Espectacular Y encima que lo suba Lo dicho, tenéis aquí presente la WALL TAPER 2000 Vale, si no tiene mucho más misterio, ¿vale? Lo curioso, lo gracioso es que la han hecho incluso classic, ¿no? Realmente, o sea, la han hecho blanco y negro, ¿no? O sea, que no muy colorida, o sea, a la antigua, o sea, está bien, está bien Vamos a ir desvelando qué es lo que contiene la caja Para empezar, la caja, como siempre, contiene garantía Un rollo manuales de instrucciones ETC Un papelito por aquí, un papelito por allá Declaración de conformidad ETC, ETC Vamos a dejar esto aquí No sé si se verá, pero bueno, lo dejamos ahí Nos viene con, por supuesto, la máquina Que la vamos a dejar para lo último Voy a cambiarme un momento el sitio del micro Porque es que me está tocando todo el rato la barba Y ya verás que luego, en postproducción Me va a tocar cagarme en todo Porque se escuchará todo el rato el De la barba, ¿sabes? Y no es plan Tenemos, como siempre, de parte de WALL En la caja, incluye este flat top Podría hacer así como las maquilladoras, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Mira, te voy a enseñarme Para quien no lo sepa, eso de poner la palma Es para enfocar Porque ya sabéis que cuando tienes una cámara de autoenfoque Pues bueno, en algún momento, por lo que sea Pues enfoca, no sé, una mosca Y de repente se te ve todo súper borroso Pues bueno, esto lo que hace es que para enfocar esto Como es muy pequeñito, muy finito A lo mejor lo que es el móvil no lo detecta Entonces lo que haces es esto Y entonces se enfoca y hace Oh, qué bonito, tal Bueno, al final cosas del día, ¿no? Tenemos aceitito de WALL Con su cepillito Unos peines de plástico En esta ocasión hay que tener en cuenta Que el comprar una máquina así es Comprar una máquina, vamos a decir, clásica, ¿no? De WALL Entonces, lógicamente, también van a llegar peines clásicos Son el 1, por ejemplo Y es todo de plástico Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor Eso puede gustarle más o menos al barbero, ¿no? O a la persona en cuestión que compre la máquina Funciona perfectamente Y... Y la caja Bueno, pues la caja La caja, la caja, la caja, la caja Vamos a pasar ahora con la máquina en cuestión Me estoy riendo porque producción se estaba descojonando con lo de la caja Bueno, en fin Tenemos un hilo de plástico Oye, muy útil Escúchame Que yo de esto en casa tengo un montón Luego no los uso Pero realmente tengo un montón Porque digo Ostras, me lo voy a guardar Porque el día de mañana Patan unos cuantos cables Y que no estén todos enmarañados Luego al final están todos enmarañados Y no los estoy usando Los estoy guardando en un cajón Y están ahí con 50 en un cajón Así ¿Sabes? En el por si acaso ¿Sabéis? Ese cajón del por si acaso Que luego no se usa nada Ese mismo Ahí los tengo Los tengo a todos ahí Viviendo la vida al límite, ¿no? Lo guardamos Y lo guardamos en el cajón del por si acaso ¿Vale? Barbudos y barbudas Voy a seros sincero Estos vídeos los estoy haciendo un poquito rapidito Y entonces no he podido ver exactamente todas las características de la máquina Así pues, vamos a ir directamente a la página de Wall Que os la dejo debajo en la descripción Y vamos a analizar entre todos Aquí, como gente de bien Las características de esta máquina Vale, me voy a poner el móvil por aquí Bueno, por aquí igual no A ver Bueno, por aquí tampoco Bueno, pues me lo pongo aquí Así En plan chuleta En plan vive la vida Que al final son dos días Nos viene para empezar con el protector de plástico rojo Que aunque no lo sepáis A lo mejor porque decís Oye, y esto siempre me llega con las máquinas Siempre me llega con las máquinas Y yo esto lo tiro a la basura No lo tiréis Esto es en el por si acaso Nos la tenemos que llevar de viaje Para proteger la que es la cuchilla Si yo me la voy a llevar de viaje Y la dejo tirada así Toma, ala En la mochila Lo que va a hacer es que pueda haber algún tipo de roce Con cualquier cosa que haya dentro de la mochila O incluso con la misma mochila Y con el roce con el roce Puede llegar a desgastar la cuchilla O romperla Etc, etc Si yo pongo esto Esto lo que va a crear es como una protección Que bueno Que no va a rozar con las cuchillas No las va a desgastar Y se va a proteger Y tienes máquina Para toda la vida Crack En la cuestión es Quitamos el protectocillo ¿Vale? Y tenemos Las cuchillas Estándar Porque ya sabéis que hay tres tipos de cuchillas Que ahora luego Bueno, ahora luego no Vamos a hacer una cosa Haremos un vídeo Haremos un vídeo sobre el tres tipos De cuchillas de Wall Yo lo veo Yo lo veo Estas son las estándar Para que me entendáis Potente Robusta El alto de corte Es de un milímetro Lo que es así tal cual Con la palanca cerrada Es un milímetro Si la abrimos Es 3,5 milímetros El ancho de corte Que sería esto Es 40 milímetros Lo que hace que es Una buena base Para tirar para adelante ¿No? Para decir Esto es una máquina Potente Una máquina Robusta De las de todo terreno De las de decir Esto es para echarle Aquí Vamos A trabajar A trabajar ¿Sabes? Esta es de la de Tú meteme caña Esta es vasca Esto es una máquina vasca De las de que no hace falta Ni enchufarla Bueno, igual sí Igual no lo estamos pasando Igual sí hace falta enchufarla Pero una vez enchufada Robusta Tira para adelante Es un cañonero Como dice Homer en los Simpsons Cuchilla cromada Atornillada Bueno, al final Es una cuchilla cromada Atornillada O sea Es una cuchilla Cromada Y está atornillada Sí Correcto Lógicitud del cable La longitud del cable Es de 2,4 metros O sea Dos metros casi y medio Cuanto de largo Está ¿A qué distancia realmente Está tu cliente Del enchufe? Quiero decir A ver Escúchame ¿Sabes? ¿Sabes? O sea Sí Puedes presumir De que tienes una barbería grande Pero de que tengas una barbería grande A que tengas el cliente A la otra punta de la barbería Tampoco me lo acabo de querer 2,4 metros Está muy bien Y si no Pregúntale a ella Motor oscilante De 6.000 revoluciones por minuto 6.000 es una bestia Es brutal El peso son 450 gramos Sin el cable Es decir Si yo la colocara así Y dejara el cable fuera De la báscula Serían 450 gramos Medio kilito Oye Pesa un poco Pero al final Es porque es un motor Y es porque es cañero Entonces A más caña A más motor Pesa Es que al final Oye Todo no se puede tener en la vida Asúmelo Vive la vida Si son dos días Tiempo de uso Trabajo continuo Eso quiere decir Pues que va de cable ¿No? Entonces trabajo continuo Como que no se para En ningún momento A menos que lo pares tú Si lo paras tú No puedes pretender Que no se pare Y el voltaje Para quien Lo quiera saber El voltaje Yo personalmente Nunca he mirado El tema del voltaje Pero es información Y al final A quien le pueda interesar Pues bienvenido sea El voltaje es de 230 voltios 50 hercios Y yo creo que ya estaría Lo único que quedaría Por hacer Es enchufarla Y comprobar El ruidito Que nos hace ¿No? El Queremos oír su gemido Bueno Los de Wall También os digo Que es una marca muy seria Es una marca muy importante De hecho Es tan seria Que yo no sé Qué está haciendo aquí Conmigo Wall Porque Wall ¿En qué pensabas? ¿En qué estás pensando? Quiero decir A ver Soy educado ¿No? Dentro de lo que cabe No insulto ¿No? Por ahí Pero Escúchame Sois de etiqueta Sois de traje Sois de corbata ¿Tú me has visto? Yo agradecido siempre a Wall Quiero decir A ver Ellos saben que yo soy Un poco payasete Que a mí me gusta un poquito Bueno La gracia ¿No? Pero sin pasarme Y sin ser faltón Así que Wall Te quiero Vamos a encenderla 3 2 1 Suena Suena bien ¿Vale? Creo que se escucha Suena bien Suena fluido Suena suave Suena guay Faltaría ponerle a lo mejor Un poquito de aceite Pero claro Acabamos de abrir Entonces quiero decir No ha habido tiempo Echarle un poquito de aceitito Recomendable 1 2 Y 3 Y luego ya Le damos Entonces esas 3 gotas Se reparten No así por favor gente Porque si no puede llegar a entrar Sino así Para que el aceite vaya Por todo lo que es la cuchilla ¿Vale? Me gusta Me gusta Me gusta La palanca Todo bien Todo bien Todo perfecto Lo que os digo Es una máquina clásica Tiene mucha semejanza Mucha similitud En la forma y tal A la Super Tupper Me gusta porque Ha guardado el diseño ¿No? Lo que os digo Muy clásica No tiene colorido Es todo gris Es todo gris Blancos Negros Grises ¿Sabes? Es como que No Tiene esa esencia clásica Esa esencia de Veías tu película favorita En blanco y negro Y que no hablaban Sino que hacían así Con musiquita Y luego salía la letra A mi me recuerda Eso esta máquina Me gusta Me trae añoranza Me trae ganas De llorar De melancolía Nada más gente Voy a callarme un mes Porque creo que Ya me voy a quedar Sin saliva Aunque ya te digo yo Que es complicado Porque me tiro Me tiro horas En directo charlando Normalmente ¿Vale? Sígueme en Twitch También importante Hago el spam Aquí ¿Sabes? Así de golpe Para que no te des cuenta Y en plan ¡Mira! Me ha pillado Ya me ha hecho el spam Ya me ha hecho el spam Y no he podido evitarlo Cualquier red social En la que yo estoy Es Barbero Mic Buscas Barbero Mic Todo junto Te saldrá más rápido En cualquier red social estoy En cualquiera Menos en las un poco lastivas ¿Vale? Las un poco lastivas No tengo OnlyFans Por ejemplo ¿No? Es un ejemplo Todo lo demás Redes sociales Twitch Youtube Bueno Youtube Me estás viendo ahora mismo ¿Vale? Agradecería muchísimo Un seguimiento Un follow En alguna red social Espero que os haya gustado Si es así Ya sabes que puedes darle Un buen like De hecho eso me apoya Me anima Y si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos Sabéis que a mí Yo lo que más miro Más que las visitas Si queréis que siga viendo contenido Pues os agradecería mucho Un buen like Y así yo lo veo Me motivo Y digo Ostras Puedo hacer este contenido Porque a la gente le gusta Comenta también Todo lo que quieras Puedes comentar sobre esta máquina Si ya la conocías Si no la conocías Si la tienes en la barbería Si la has tenido Coméntalo todo Porque eso Ojo Y esto al dato importante Os lo digo Yo como patrocinador de Wall Yo leo todos los comentarios Al igual que los contesto Para todos los vídeos ¿Vale? Aunque no sean de Wall Pero al ser patrocinador de Wall Yo compruebo los comentarios Puedo directamente comentarle a Wall Por así decirlo Para que nos entendamos Oye, escucha Me han comentado que tal Y eso puede ayudar Tanto a mi canal Como puede ayudar también A Wall A mejorar Lo ya Lo ya mejorado Lo que ya es bueno De ellos Aún así Mejorarlo Con vuestro feedback Por así decirlo Entonces muy importante Comenta todo lo que quieras Debajo del vídeo A poder ser de Wall Y a poder ser de esta máquina Comparte con todos tus colegas Que esto hace Que esta familia crezca Y esto sea siempre más grande Y florezca todo Suscríbete si no lo has hecho aún Y darle a la campanita Importante Porque Youtube últimamente Está un poco flojo Y no le apetece mucho avisar Así que Darle a la campanita Y estate atento Importante como ya he dicho ya Pero debajo lo tenéis Tenéis todas mis redes sociales Al igual que tenéis Twitch Que podéis seguirme Al igual que podéis entrar En mi Discord Donde podéis Digamos Contactar un poco más De manera directa conmigo Y así de paso Pues oye Creamos también una comunidad ahí Que también está guay Y nos vemos en un próximo vídeo de Barbero Mick ¡Gracias! ¡Gracias!